Y este año con Cardenales, Andrés Daniel Con la parranda de Cardenales vamos a disfrutar, vamos a gozar estas navidades Con la parranda de Cardenales vamos a celebrar y a festejar en los hogares Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa Con el son de Cardenales yo me voy de casa en casa De casa en casa Porque en estas navidades su alegría no se hace falta Y es que el son de esta parranda desde el primero se abraza Con la parranda de Cardenales vamos a disfrutar, vamos a gozar estas navidades Con la parranda de Cardenales vamos a celebrar y a festejar en los hogares Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa A las familias reunidas, esta parranda les llevo Ahí se la llevo, pa' darle la despedida Cuando parta el año viejo y una alegre bienvenida con mi canto al año nuevo Con la parranda de Cardenales vamos a disfrutar, vamos a gozar estas navidades Con la parranda de Cardenales vamos a celebrar y a festejar en los hogares Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Que traigan el burro, tambor a charrasca y que suene el cuatro para alegrar la pascua Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa Se tapen el vino, calienten las hallacas que vamos en camino a parrandear en tu casa